Muy buenas tardes, yo soy Tristán y estoy trabajando en una obra muy conocida de Juan Ruiz de Alarcón que se llama La Verdad Sospechosa. Les he de contar un poco de la obra. La obra tiene participación de títeres y de gente común y corriente como ustedes. Pues el lugar entra hoy donde amor no vive ocioso. Diez marionetas cobran vida y acompañan a cinco actores en escena para dar forma a la obra La Verdad Sospechosa. El título nos conlleva muchas cosas. Lo cierto es que el hecho de jugar con los títeres y los actores ya por sí mismo es una verdad sospechosa. De repente el actor se vuelve extensión del títere y el títere se vuelve extensión del actor. Eso al público sí lo llega a confundir pero también acaba entendiendo esta dinámica, acaba entendiendo este código. Esta adaptación del texto de Juan Ruiz de Alarcón es presentada en un formato de teatro poco común pues en el escenario el espectador podrá ver cómo se mezclan las actuaciones tanto de actores como de marionetas al mismo tiempo. Pero de repente el títere empieza a tener vida y eso es una de las cosas más interesantes porque sin que me dé cuenta el títere me empieza a dirigir a mí, me empieza a llevar a mí. Y curiosamente pues me dejo llevar porque es una dualidad muy peculiar y muy satisfactoria de alguna manera. Estas son exhalaciones que mientras se queman duran y así sin fiar en ellas llevan un presupuesto solo. Y es que el dinero es el polo de todas estas estrellas. La mala comunicación así como la confusión de nombres hacen que el protagonista mienta una y otra vez envolviéndose cada vez más en sus mentiras. Más de un año que por vos he andado fuera de mí. No, no, y ayer llegó a la corte. La puesta en escena es realizada por la compañía de Teatro Fénix Nuevo Hispano y se presenta todos los fines de semana del mes de mayo y junio en el ex convento de Regina Coeli ubicado en el Centro Histórico. Y para amarnos, me da la felicidad, mi hija. Para querer, no pienso que amenester. Licencia la voluntad.